En Sanón era difícil entrar, era una fábrica que tenía mucha fama de que trabajar en Sanón, y era el eslogan de la empresa, trabajar en Sanón es un privilegio, porque te daba la posibilidad de tener tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en esos momentos era una fábrica muy moderna, la más importante de América Latina desde el punto de vista de la cerámica. Había un régimen bastante duro adentro, porque había una patronal que tenía un control absoluto, siempre contamos esto de que en los lugares de trabajo teníamos ropa de color distinto, porque era una de las formas de controlar desde muy lejos si los trabajadores se cruzaban de sector. Había un sindicato que era amarillo, que firmaba acuerdos permanentes de despido, aceptaba la precarización laboral, la atomización dentro de la fábrica. En la fábrica seguía habiendo terror, incluso los miles desocupados eran de alguna manera una amenaza hacia el laburante, decía, mirá, la verdad que no da para quejarse, no da para hacer mucho porque nos echan al diablo. Pero ya cuando las condiciones se hicieron insoportables, digamos que te echaban igual, hasta la misma burocracia dijo, bueno, tuvo que poner un límite y decir, bueno, no, basta de despido. Pero ¿qué pasó con ese pequeño paso que dio la burocracia? Nos conocimos las caras muchos laburantes que estábamos ahí, vimos la actitud que tenía cada uno, y cómo se paraba incluso en la asamblea. Estaba cutraljó paralelamente, no era casualidad. Entonces, después de eso, la burocracia llamó a elecciones de comisión interna. No había comisión interna, hacía un año, dos años que no había delegado. Surge justamente la idea de armar una lista opositora. Ya llevaba varios, un par de años en Sanón, un par de años largos, callado la boca. Ahí se empezaron a arrimar a decirme, mirá, queremos una, nos estamos juntando. Yo digo, mirá, acá adentro no me hable. Entonces los tipos me dicen, ¿qué le pasa al loco este? No, acá adentro no me hable. Porque no eran conscientes tampoco. Yo le mandé un papelito, si querían hablar conmigo de afuera, y le dije, ¿cuál era el objetivo? Dice, mirá, es presentar una alternativa. Yo digo, ¿con qué punto? Bueno, ¿cómo con qué punto? Claro, ¿con qué programa? Yo quiero ponernos de acuerdo con qué objetivo. Si yo entro, es para cambiar esto de raíz. Nosotros nos vamos a sentar. De la asamblea venían saliendo mandatos. ¿Sí o no? Lo que hay que hacer un balance acá, es, ¿quién va allá y respeta el mandato de la asamblea? Y quién se lo mete en el bolsillo, se lo pasa por otro lado. Esto hay que tenerlo bien en claro. Bueno, nos pusimos de acuerdo en que lo que mandaba era la asamblea. No tenías ni idea. Dicí, bueno, acá, ¿cuándo vamos a asamblea? Cuando hagamos asamblea. Nuestro método tiene que ser asamblea. Bueno, ponelo, el mandato de la asamblea. Ningún dirigente puede arreglar, porque eso pasaba antes, arreglar usando su fuero gremial. Porque muchos se hacían elegir delegado en su momento, históricamente, y después se iban con una torta de plata. El compañero que se tenga que ir, renuncia a su fuero y se va como un laburante común. Bueno, la unidad de todos los trabajadores adentro, la unidad de las filas obreras, decíamos nosotros, y la otra que tenía este interno era que había un representante de los principales sectores de la fábrica. Se llamó lista marrón, finalmente, pero en el medio surge que la patronal y la burocracia se ponen de acuerdo y surge una tercera lista, la lista roja. Y era un tipo de la burocracia, con gente honesta, independiente, que decía, mirá, los de la marrón vienen ásperos, estos tipos son activistas, estos vienen a ese quilombo. Los de la verde, que eran los de la burocracia, estamos cansados, hagamos una cosa intermedia. Me llaman por teléfono Chandía, uno de los que estaba en la lista marrón, y me dice, mirá, hay un problema. Ahí entre la patronal y el sindicato nos dijeron que es imposible, la marrón no se puede presentar porque tiene gente mensualizada y jornalizada, y la roja también. Entonces lo que discutimos, nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer una sola lista con la roja, pero lamentablemente no puede estar Bo, no puede estar López, no puede estar San Martín, y de ellos tampoco, hay algunos que no van a estar, pero así las acepta la... Y bueno, se me enchufló el moño, nos pusimos locos, porque dijimos una trampa enorme. Eso nos costaba la vida de entrar, entonces dijimos, no, la pudrimos. Yo dije, mirá, yo desde ya me retiro, pero los voy a denunciar. Y bueno, se pudieron todos, y en un momento vinieron compañeros de base, Carditos Quiññir, Negro Juárez, los compañeros que eran más de base, dijeron, mirá, no se bajen, no se bajen y los bancamos. Dijimos, ¿hay banca? Listo. Y nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, entonces, contraofensiva, hagamos una... juntemos avales para respaldar la marrón. Y salimos en ese turno de la tarde, a la noche, y el otro día a la mañana, juntamos avales y juntamos 200 avales en la fábrica. Así que esa fue la elección, la ganamos en forma contundente, la agrupación marrón, nosotros sacamos 187 votos, la lista roja sacó 80, y la oficial, la del sindicato, sacó 47. Así que arrasamos en la elección, y bueno, ahí empezó a cambiar la vida interna incluso de la fábrica, porque ahí empezó todo. Nosotros recuperamos la comisión interna y ahí se abrió otra etapa. Fue la primera vez que iba feliz a trabajar. Y te cruzabas con compañeros en las líneas y todo eso, y andabas con una sonrisa. Eso es impresionante. Todavía tengo el impacto de cómo cambió el clima y ya levantando la cabeza y mirando al supervisor a la cara. A mí lo que me sirvió mucho en esa época era porque en este paralelismo, mientras estábamos pasando esto dentro de Sanón, un proceso que recién, nosotros como partidos éramos una pequeña organización. Éramos un grupo que estaba resistiendo, que nos habían expulsado del MAS, que éramos un núcleo pequeño con algunos obreros y muchos estudiantes, donde había compañeros intelectuales y todo esto, pero no era un partido desarrollado, no era la izquierda como está hoy, que se conoce y todo eso. Éramos un núcleo resistente, que estaba haciendo un proceso incluso de volver a la tradición, de volver a la teoría, de volver a las bases programáticas del trotskismo. Estamos viviendo un proceso de delimitación teórico y política, es decir, un proceso para nosotros fundamental. Y a mí me sirvió mucho, me caló muchísimo que hasta el día de hoy, para mí es un libro muy fresco, muy bueno, y la historia del trotskismo norteamericano, escrito por Cannon, justamente, que fue el dirigente trotskista en Estados Unidos, que fue parte de la oposición de izquierda junto a Trotsky, que era un dirigente obrero norteamericano. Y en ese libro relata cómo un pequeño grupo de trotskistas, fundando la oposición de izquierda en Estados Unidos, en los años 30, es decir, con condiciones dificilísimas, económicas, sociales, de mucha persecución, donde Cannon cuenta que cuando los oposicionistas, digamos los trotskistas, hacían un acto, querían hacer un acto público, un volanteo, venían los estalinistas y les rompían la cabeza. Es decir, donde te perseguían, es decir, donde el trotskismo era la corriente más perseguida del universo. Inclusive cuando ellos organizan las primeras huelgas, los trotskistas, en un sindicato, que empiezan a fundar el sindicato camionero, cómo organizaban las primeras huelgas la comisión de mujeres, los boletines de huelga, las comisiones de trabajo, la comisión de seguridad, la comisión de propaganda. Eso estuvo bueno porque esa es herramienta, cómo la teoría y la experiencia histórica de nuestra clase y de nuestra corriente, como parte, como vanguardia de esa clase, tienen unas enseñanzas que tienen una frescura y tienen una vigencia, una actualidad, espectacular. Unidad de los trabajadores, y al que no les gusta, se jode, se jode, unidad de los trabajadores. el aporte programático, el aporte de programa, de tradición, el aportar las historias vividas por la experiencia más relevante de la clase obrera, inclusive a nivel internacional, y, como bien decía, hasta la Patagonia rebelde, digamos, todo esto que relataba ayer. Un gran gusto estar acá, al aire libre, en suelo patagónico, escuchando estos vibrantes discursos que nos hablan de solidaridad, que nos hablan de lucha contra la injusticia. Realmente, justamente hoy decíamos que se cumplen 80 años de los fusilamientos de la Patagonia, de esos pobres gauchos fusilados por pedir tan poco, pero que lo pidieron realmente con tanta fuerza, y fueron capaces de recorrer centenares y centenares de kilómetros para apoyar a los demás compañeros rurales. Fue un aporte que hicimos como organización que fue fundamental. Digamos, esos hilos de continuidad entre los 70, incluso, y nuestras épocas hoy, porque, digamos, la burocracia no tiene esos hilos cortados, digamos, tiene una tradición previa a la dictadura militar, durante la dictadura militar, y post dictadura militar, que los tipos nunca cortaron su memoria histórica. Tienen un correlato, la burguesía, lo mismo. Y por eso, para nosotros, hilar, desde ese punto de vista, retomar esas puntas y sin ningún tipo de sectarismo, sin ningún tipo de prejuicio, volcarlas plenamente, fue un aporte fundamental. Sanón fue fundado en la época de la dictadura militar. Y en el discurso inaugural, Sanón dijo, ahora que tenemos un gobierno serio como la gente, ahora que está este gobierno militar, tengo confianza para invertir. O sea, Sanón ya nació con esa matriz. Por eso, al inicio del conflicto, hablar nosotros de las Madres de Plaza de Mayo dentro de Sanón fue un acto de desagravio a la lucha satentista, desde un punto de vista. Y ver con el proceso de Sanón, con el desarrollo de Sanón, ver que a Sanón llegara un colectivo de Madres de Plaza de Mayo con 50 madres, la irrupción era como voltear un paredón. Eso era como voltear el muro de Berlín entre los 70 y estos 90 que venían porque y el mismo 2000 era irrumpir ahí. Es decir, cuando entraban todos los pañuelos era una emoción, porque verdaderamente era eso. Las madres no le damos el pañuelo a cualquier. No, no, no. No, no. A veces cuento también algunas anécdotas del comedor, las primeras asambleas que hacíamos y entonces yo venía y les decía compañero, en Cutralcó está pasando, en Moscón y está pasando, es decir, cuando contaba y hubiera un compañero que después fueron parte del sindicato porque me paraban y decían pará, pará Godoy. Nosotros vos te elegimos para que defiendas los intereses de los ser amistas. Al principio nos costó discusiones durísimas dentro de la interna, dentro de la comisión interna y cuando no teníamos acuerdo de la comisión interna que era muchas veces íbamos a la asamblea. Pero lo que sí empalmábamos nosotros eran estos vientos nuevos del Cutralcaso, del Santiagoñazo, de esos fenómenos que empezaron a pasar que de alguna manera Sanón empezaba a ser parte desde el punto de vista fabril de un proceso más profundo que se llevaba y un proceso más político que se vivía digamos en todo el país. Y ya empieza en el 2000 empieza la crisis. Nosotros tuvimos un tiempo precioso de dos años, 98, 99, 2000 justamente para organizar esos campeonatos de fútbol en la que ya armábamos casi una era una red que hace un cuerpo delegado. Decidimos hacer un campeonato de fútbol. Lo que dijimos bueno, hagámoslo por sectores donde el sector esté, el equipo esté conformado por gente del sector, gente vieja, nueva. Y así, bueno, que cada sector tenga un delegado, elige un delegado del equipo de fútbol y nos reunimos nosotros con cada delegado y con ese delegado teníamos la oportunidad de hablar, además del campeonato de fútbol, hablar un poco de lo que era la política de la empresa y todo eso. Los primeros conflictos que empezamos a tener, nosotros siempre difundimos la idea de que la unidad no terminaba en el portón. Ahí empezaba el mundo. Entonces, nos relacionamos con gente de Aten, entonces, a veces llevábamos comunicados de solidaridad. Nosotros valoramos mucho y sabemos que hoy estaría acá, nos hubiese acompañado en toda la lucha que hicimos y ese es el recuerdo que yo personalmente me quedé a él. Un compañero que la pelea, un compañero que le peleaba más allá de todo. Tengo un minuto de silencio por el compañero. Eso se viene con todo en el año 2000 en el que primero hicieron un intento de despedir a 120 compañeros en ese marco y bueno, y presentan el preventivo de crisis. En ese marco había una amenaza, la fábrica empezó a estar bajo tensión porque había mucho miedo a los despidos y demás y en ese marco muere Daniel Ferraz y bueno, y ahí dijimos no, no puede ser, basta. Ya esto, ya nos costó la vida de un compañero, esto no les interesa nuestro puesto de trabajo, no les interesa nuestra familia, no les interesa ni siquiera nuestra vida. Entonces, paramos acá. En esa misma asamblea empezó, todo el mundo empezó a hablar. Hablaban las mujeres, hablaban los compañeros, las mujeres eran grupos minoritarios dentro de la fábrica, pero todo el mundo empezó a hablar. Y esa mañana, desde las 6 de la mañana que refuso la asamblea, como a las 8 y media, 9 de la mañana, habíamos hecho un pliego con 9 puntos. Uno, la destitución del jefe de seguridad de higiene, en segundo lugar, que hubiese una ambulancia, una ambulancia y con enfermeros permanentes en los tres turnos, que los médicos se presentaran más seguido a la fábrica, el hecho de que hubiese botiquines y grupos de primeros auxilios en toda la fábrica y una comisión de seguridad de los trabajadores para controlar el funcionamiento de la seguridad de higiene dentro de la fábrica, inclusive discutiendo los ritmos de trabajo. Y a eso, a las 9 de la mañana, teléfono, nos llama, de la Casa de Gobierno, nos llama Sovich, el gobernador de la provincia de Neuquén que quería hablar con nosotros y hablar con la interna. Bueno, para nosotros fue, nos quedamos helados, pero estábamos con toda la carga emocional y con toda la carga de la asamblea, de toda la fábrica parada y nos convoca a la Casa de Gobierno para decirnos que quédense tranquilos, yo soy el gobernador y acabamos de hablar con Sanón con el empresario y lo que discutimos es que el gobierno le va a dar una ayuda de 5 millones de pesos a Sanón para que para que no tengan que despedir. Entonces, arreglen ustedes el plan de suspensiones y salgamos a anunciar en forma conjunta la paz social en la provincia de Neuquén y que el gobierno de la provincia de Neuquén es un secretario de trabajo que era en ese momento Guillermo Pereira, el mismo Guillermo Pereira histórico, sí, sí, sí. Secretario general del sindicato de petroleros, presidente de la Mutual, diputado del MPN, subsecretario de trabajo. En ese momento tenía cuatro cargos más para empezar a hablar. Junto con él hacemos la conferencia de prensa conjunta, nos fuimos acá, murió un compañero y acá ahora las condiciones las vamos a poner nosotros para empezar para alargar. Entonces dice, mire, úsenme en el buen sentido, ustedes están pasando. Dijimos, no hay conferencia de prensa conjunta, nosotros tenemos nuestras propias demandas. Y bueno, terminó esa reunión con tensión. Pero cuando salimos ahí del despacho de Sovich estaban todos los medios, estaban todos los canales, cámaras de fotos, los diarios, las radios. Habían armado toda una conferencia de prensa monstruosa y nosotros nos quedamos mirando así porque no entendíamos qué pasaba. Y bueno, tenían armada esa conferencia de prensa que había un circo para anunciar que no iba a haber despido y en realidad era justamente para pegarse una lavada de cara al gobierno. Con todos los medios ahí presentes fue la explosión de Sanón hacia el conjunto de la comunidad mostrando que había una comisión interna combativa diciendo por qué era la huelga, explicándolo de la muerte de Daniel pero explicando los planes explicando los planes de la patronal y por qué los íbamos a resistir y entonces eso hizo que mucha gente viniera a solidarizarse de muchas organizaciones de las corrientes digamos fue la primera vez que tuve esa expresión y nosotros el hecho de poner las carpas afuera tenía la significación también de recibir la solidaridad y ser el nexo entre los obreros que estábamos manteniendo la huelga dura adentro y la gente que se venía a solidarizar. la gente está protegido la gente está protegido la gente está protegido la gente está protegido la gente esta gel arranca porque una cosa es venir peleando por todos estos reclamos laborales Pero otra cosa, compañeros, es la vía de un trabajador. Esto no tiene precio, ni se negocia. Y es algo que se pueda meter en una mesa de discusión, ni en una mesa de negociación, ni nada. Esto se pelea, esto se combate, y esto lo tenemos que terminar. ¡No trabajadores! ¡No trabajadores! ¡No trabajadores! ¡No trabajadores! ¡No trabajadores! ¡No trabajadores! Entonces, hubo una asamblea que fue muy... Tuvimos dos asambleas muy gruesas en esos días. Una fue cuando vino el sindicato, que vino en el octavo día, que ya habíamos montado una carpa incluso afuera, y apareció por primera vez, el sindicato ceramista local, digamos, con Monter a la cabeza, trajo una rista de chorizo, que dicho sea de paso, el gancho de chorizo que trajo estaba vencido, que había traído para la huelga, la gente tenía una indignación mayor, y vino con un papel, con el papel de la conciliación obligatoria. Dice, muchacho, tu gobierno está acá, pero acá lo dice la ley, la ley es la ley, así que acá se terminó todo. En la interna teníamos dos posiciones, y la mayoritaria dentro de la interna era aceptar la discusión de suspensiones. Y solamente con un compañero, con Carlito Acuña, y yo, los dos, dijimos no. Es decir, hay dos propuestas, no hay ninguna pelea entre nosotros, hay dos propuestas concretas, es esta o la otra. Entonces, tuvimos esa discusión, eso empezó a correr en el activismo, y fue una asamblea tensa, en la que con todos los compañeros y compañeras ahí, dijimos, bueno, tiremos las mociones. Entonces, San Martín, que era la voz cantante de la moción de arreglar el tema de las suspensiones, me dice, no, habla primero vos, no, habla primero vos, no, habla... Bueno, hablo yo. Ayer nos llamó el señor Moreira, de Buenos Aires, de la FOCRA, para decirnos que negociemos el tema de la suspensión. El quinto día de paro, se acuerda que existe Cerámica Sanón, y todos los meses cuando va a buscar el cheque. Pero después del quinto día de paro, se acuerda que acá existimos. Pero para venir a decirnos, que negociemos como está negociando él allá. ¿La asamblea votaron empezar a discutir monto de suspensión, y que lo otro iba por vía legal, o votaron que primero discutimos seguridad y higiene? Y bueno, yo ahí planteé, compañero, esta huelga no la hicimos porque sí, acá murió el compañero Daniel Ferraz, es esta patronal que nos impone, que no le importa nuestra vida, no le vamos a aceptar ningún tipo de condiciones, porque si tiene una crisis y se la banca en ellos, basta, nosotros hacemos un millón de metros. Es decir, toda la discusión de todo lo que genera, la riqueza generan los trabajadores, y por qué siempre tenemos que pagar la crisis nosotros, a ver si discutíamos una suspensión más, una menos, en el medio que teníamos un muerto encima. Entonces dijimos, no, no va. Nosotros entendíamos que había una base fuerte, que había una base firme, que estábamos rodeados de solidaridad afuera. Dijimos, hay condiciones para seguirla, la seguimos. Bueno, estalló una ovación en la asamblea de la fábrica, y le digo, bueno, hablá, San Martín, y San Martín ni siquiera hizo la moción, no habló. Y directamente, por aclamación, igual yo dije, bueno, votemos, compañero, y fue por una mayoría absoluta, casi unánime, la votación de seguir la huelga y de imponer todo el pliego de condiciones y de no aceptarle absolutamente ninguna condición a la patronal. Eso nos llevó, yo me acuerdo que tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde fue la patronal, y entonces decíamos, bueno, ¿pero qué quieren ustedes? Dijimos, ambulancia. Y el gerente, este trufa, le decía, estaba con los anteojos y jugaba con los anteojos, estaba nervioso el tipo, estaba enojadísimo, y le decía al abogado, firmalo. Y el abogado decía, pero no, ¿cómo? Firmalo. ¿Qué más quieren? Entonces era una cosa que la patronal, cada cosa que íbamos diciendo, comisión de seguridad mixta, nosotros los trabajadores queremos tener un control. No, eso es ilegal, decía, firmalo. Y el tipo, el abogado firmaba. Terminó, cuando se terminó de redactar todo el acta, con todo el pie de demanda que la patronal estaba, diciendo, bueno, vamos a firmar el acta, terminó el conflicto ahí, discutimos, no, nosotros no firmamos ningún acta hasta que no lo ratifique la asamblea. Nos estaban entrenando todo el predio, pero era una cuestión de método. Entonces ahí, bueno, el resto de la delegación ceramista firmó, yo no quise firmar, casi se pudre todo, porque dijeron, nada, esto es una provocación, vos querés seguir el complejo, vos querés, yo no tengo un método, que es el de la asamblea. Y no vamos a firmar ningún acta hasta que no lo vale la asamblea. Entonces nos vinimos con el acta, nos vinimos a la asamblea de Salón, de vuelta, estaban todos los compañeros, ahí estaba toda la comisión de mujeres, que entró a la asamblea y estaba con nosotros también ahí, lo cual era un merecido lugar, porque habían sido parte activa de la lucha. Entonces en esa asamblea conjunta, en la que entraron los compañeros y compañeras de la comisión de mujeres también, leímos y dijimos, miren compañero, esto es el acta, esto es lo que resultó de la discusión, digan ustedes. Vamos compañeros, vamos a leer el acta. que se hizo en la Secretaría de Trabajo, con la aclaración, y como está la aclaración abajo, de que todo esto está a referéndum de la asamblea, para mantener el método y la forma, empezamos a acercar de nosotros durante nueve días de conflicto con hoy, de que cualquier cosa se ponía a disposición de todo y después recién se abonlaba. ¿Está bien? Y cuando voy leyendo el acta, ya veía a los compañeros que se le caían las lágrimas, y bueno, terminamos el acta y terminó todo en una evasión tremenda de la alegría, y bueno, mezclada, pues veníamos del odio de la muerte de Daniel, pero de una huelga que fue heroica y que le impuso toda la patronal, y bueno, esa vez se fortalecieron todas las convicciones de los obreros Anón, fue un antes y un después de esa huelga. Estamos de acuerdo entonces en el tema de este acuerdo que está ahí al referéndum de la asamblea. ¿Están de acuerdo con el acta esta y de que mañana se ratifique y se empiecen a hacer efectivas todas estas cosas? ¿Las vamos a ir a controlar de nosotros? ¿Están de acuerdo con el acta esta? ¿Están de acuerdo de levanten la mano? ¿Están de acuerdo de mantener la unidad? ¿Y unidos para adelante siempre? Y al otro día teníamos nosotros una marcha prevista que habíamos coordinado también que iba a estar la gente, los compañeros y compañeras de ATE, de ATEN, que nos habían acompañado, que me acuerdo ATEN Capital dirigía en ese momento la agrupación Rosa, tenían un autito, un Renault 12 celeste, metalizado, que tenían los parlantes arriba, unos parlantes así, ellos nos prestaban el móvil para las marchas. Y bueno, el otro día efectivamente marchamos y anunciamos todo el pliego en el que estaba incluido el pago de cada uno de los días de huelga. Y en esto también, incluso para muchos compañeros, dirigentes, con tradición acá en la provincia de Neuquén, el hecho de que un sindicato obrero industrial después de nueve días de huelga durísima haya conseguido no solo el pliego de demanda, sino todos los días de huelga incorporado, que nos pagaban todos los días, fue un hecho que marcó, también un poco, fue un hecho histórico que marcó acá en la provincia de Neuquén que cada día de huelga es un día de lucha y es un día ganado. ¡Gracias!